Miren, la izquierda siempre ha proclamado su compromiso con la austeridad, la equidad y la justicia social. Pero ojo, una vez en el poder, parecen olvidar convenientemente estos ideales. Un claro ejemplo de esto es el reciente descubrimiento de que Andrea Chávez, ferviente defensora de la dictadura cubana en México, ha estado paseando en secreto con su familia en aviones privados, costeados con el dinero de los ciudadanos mexicanos. Fórmula parecida a la aplicada por Francia Márquez en Colombia. Este hecho resalta la hipocresía de una izquierda que promete austeridad y recorta los recursos de los más vulnerables, pero que se permiten lujos extravagantes con el dinero de los contribuyentes. Predican la austeridad, pero viven en la opulencia. Háganme el favor, cuánta hipocresía en sólo una frase. Lo más interesante es notar cómo nadie en la izquierda sale a condenar estas acciones. Parece que en su libro de reglas está bien gastar el dinero del pueblo en viajes y lujos personales, siempre y cuando seas de los suyos. Este es el modelo que la izquierda nos ofrece. Ojo, hambre y subsidios para el pueblo. Mientras la clase política disfruta de los beneficios de la vida capitalista con los recursos de los ciudadanos explotados. La ecuación es súper sencilla. Están vendiendo el sueño de la equidad social, pero lo que realmente entregan es una forma moderna de explotación. De eso que tanto critican. Este patrón no es exclusivo de México. Se repite una y otra vez en cada país donde la izquierda llega al poder. Es hora de que nos demos cuenta de que la fórmula que proponen es simplemente una ilusión. Una cortina de humo que oculta sus verdaderas intenciones. La acumulación de poder y riqueza a costa del sufrimiento del pueblo. Sigan para más.